Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Mi Ciudad en Movimiento Mi nombre es Elena Núñez y el día de hoy nos encontramos en el Mercado Centenario de Tepatitlán Mismo que hace alusión al aniversario del Centenario de la Independencia de México en el año de 1921 Para comenzar tenemos la primera sección titulada Conoce a tu Servidor El día de hoy toca el turno del área de recepción en la Presidencia Municipal Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia Elizabeth Pérez González Trabajo aquí en recepción de Presidencia Una de mis principales labores aquí en mi trabajo es recibir a la ciudadanía Atenderlos, tomar sus datos, preguntar en qué podemos ayudarles y canalizarlos Si no, les podemos ayudar aquí, canalizarlos a la dependencia adecuada para que ayuden a solucionar su problema Otra parte muy importante es la atención telefónica Ya que hay muchas personas que se les dificulta venir Entonces por el teléfono podemos ayudarles y sugerirles qué hacer y qué no hacer También mi labor consiste en recibir oficios Entregarlos a la persona correspondiente para dar un seguimiento a estas situaciones Bueno, desde mi puesto puedo ayudar mucho a las personas Ya que muchos de ellos vienen a solicitar entrevistas para buscar trabajo Es una parte muy importante ya que actualmente hay mucho desempleo Entonces también podemos canalizarlos a promoción económica Es donde también les pueden dar seguimiento Hay personas que requieren una entrevista con el presidente Entonces también tomamos sus datos y posteriormente las ajenamos Hay personas simplemente que buscan apoyo de otras cuestiones Pero sí tenemos que delegarlos a diferentes dependencias Entonces es una parte muy importante aquí en recepción Ya que los orientamos a dónde pueden acudir Considero que mi puesto es muy importante Ya que hay muchas personas que no saben a dónde acudir Entonces aquí podemos orientarlos También siempre recibirlos muy atentos y con una sonrisa Porque realmente a veces son problemas graves Y ellos se sienten mal Entonces siempre que encuentren un apoyo por parte del gobierno Bueno, pues mi horario de trabajo es de 12 a 8 Pero algo muy importante es que esta dependencia está abierta de 8 a 8 Entonces la atención ciudadana pues está desde temprano hasta tarde Entonces estamos a sus órdenes Bueno, les recuerdo mi nombre es Alicia Elizabeth Estamos aquí para servirles Gracias Seguimos transmitiendo desde el Mercado Centenario Un dato interesante de este lugar es que en 1970 sufrió un grave incendio Por lo cual tuvo que ser reconstruido en su totalidad Durante la semana ocurrieron diversas actividades en nuestro municipio y en sus delegaciones Para ello te invito a conocer las breves de la semana Arranque de obra en Capilla de Milpillas El pasado 10 de octubre El doctor Héctor Hugo Bravo Hernández Presidente Municipal Dio el banderazo de inicio a la extensión de la unidad deportiva de Capilla de Milpillas Donde se colocarán planchas de concreto Una trotapista Luminarias Y una cancha de baloncesto techada Que fungirá como una explanada para desarrollar eventos deportivos o culturales El diputado Fidel Calderón Torreblanca fue el gestor del recurso para esta obra La inversión total es de 5 millones 326 mil pesos Servidores públicos de Tepatitlán se capacitan en temas de derechos humanos Tepatitlán es el primer municipio de Jalisco en capacitarse conforme a las recomendaciones generales 24 y 25 Emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Sobre el ejercicio de libertad de expresión en México Y agravios a personas defensoras de los derechos humanos El maestro Misael Edgar Hernández Barrón Investigador y capacitador de la Comisión Estatal Impartió el taller a 50 servidores públicos Secundarias de Tepatitlán son equipadas mediante el programa Violencia Escolar El martes 11 de octubre se dio inicio a la tercera etapa del proyecto Violencia Escolar Que consistió en la dotación de infraestructura y equipamiento a las secundarias Lázaro Cárdenas y Número 64 José Rolón Entregados por el presidente municipal el doctor Hugo Bravo Esto fue posible gracias a la apuesta de la Dirección de Seguridad Pública a través del subsidio Subsemún 2015 del Gobierno Federal Con una inversión de 920 mil pesos Tepatitlán tiene su Feria Internacional del Huevo El jueves 13 de octubre en el Centro Universitario de Los Altos Se inauguró la sexta edición de la Feria Internacional del Huevo En presencia de autoridades educativas, estatales y federales Así como líderes empresariales en el ramo de la avicultura El programa general incluyó talleres, obras de teatro, conferencias, foros, conciertos, concursos, exposiciones y estuvo disponible hasta el sábado 15 de octubre Tepatitlán será sede para Expo INAES 2016 El lunes 10 de octubre se realizó una reunión entre autoridades municipales, pequeños empresarios y representantes del sector económico de Tepatitlán El objetivo es reconocer y apoyar el emprendurismo de la región a través del Instituto Nacional de la Economía Social Además de programar para noviembre la Expo INAES en el municipio Apoyamos la causa del cáncer de mama Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama Contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la detección oportuna, tratamientos y cuidados paliativos Fueron instaladas luminarias de color rosa en el edificio de la Casa de la Cultura y la Presidencia Municipal Conmemoramos el descubrimiento de América Servidores públicos y alumnos de la Escuela Primaria Manuel Navarro Realizaron el pasado 12 de octubre honores a la bandera en la Plaza Morelos con motivo del descubrimiento de América Posteriormente y en la Plaza de la Esperanza colocaron una ofrenda floral en el monumento a Cristóbal Colón Enhorabuena por Capilla de Milpillas, quien tendrá un nuevo centro de recreación física y familiar Asimismo los invitamos a participar en el programa Violencia Escolar Ya que es un grave problema que afecta a nuestros niños y jóvenes Los eventos próximos a realizarse en nuestro municipio son los siguientes El gobierno municipal e INADEM invitan a las mujeres que ya participaron en el taller número 1 A continuar con el programa Mujeres Emprendedoras Para mayor información comunicarse a la Dirección de Promoción Económica Con la licenciada Erika Pérez al teléfono 788700 ext. 8830 El día 19 se invita a participar en la Feria de la Salud Misma que se llevará a cabo a partir de las 9.30 de la mañana en la Plaza de Armas Todo esto para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Se contará con la presencia de diferentes instituciones como el Hospital Regional Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, DIF, Universidad Interamericana para el Desarrollo Entre muchas otras dependencias más Se contará también con exámenes de prevención como es Papanicolao, mastografías, PCR, entre muchas actividades más Asimismo, el día 23 se invita también a participar en la primer carrera Corre y Date una mano La cita es este domingo a las 8 de la mañana en la Plaza de Armas Inscripciones en Fomento Deportivo Gracias a todos nuestros seguidores que hacen posible esta sección Gracias a ellos por presumir a la perla de los altos, nuestro Tepatitlán Recuerden que si quieren participar lo único que tienen que hacer es subir su fotografía Seguida de su nombre y el lugar en donde fue tomada Enviarla al correo misiudadenmovimiento.com O postearla en redes sociales con el hashtag Vamos a Tepa 16 años pasaron de aquella reunión donde se encontraban maestros pertenecientes A la Academia de Lengua y Literatura de la Preparatoria Regional de Tepatitlán Con el entonces director, el licenciado José Francisco Acosta Alvarado Quien demandaría a estos la creación de un programa artístico Que involucrara a gran número de integrantes de la comunidad estudiantil Como parte importante de las actividades y tareas extracurriculares de los mismos Pensando en un programa que estimulara la creatividad y el desarrollo artístico En conjunto con el rescate de costumbres y tradiciones Los maestros crearon y creyeron en un proyecto Corría el último trimestre del año 2001 Y con él se presumía la primera edición del festival Juglarías Prepa Tepa En ese entonces lucían solo 7 disciplinas dentro del programa Y para darlo a conocer, los jóvenes con gran algarabía Desfilaban a pie por algunas calles cercanas Que rodeaban al antiguo edificio de la Preparatoria Regional Llegó el 2004 y con él una idea de llevar la creación a la calle Para que miles de habitantes de nuestra ciudad Fueran testigos de una juventud entusiasta y participativa Desfilaron por las principales calles del centro histórico Con carros alegóricos representativos de la literatura universal y del mundo artístico Aglomerando a cientos de habitantes Y dando inicio a un periodo más de este programa Los apoyos por los empresarios y comerciantes locales Se dejaron relucir Sumándose con patrocinios para la compra de telas, cartón, pintura Y todo aditamento necesario para la elaboración de los carros Juglarías ya no era solo el festival de la Prepa Tepa Sino uno de los más importantes y grandes en representación artística, académica y cultural De la región de Los Altos Hoy los tepatitlenses sabemos que octubre es el mes de juglarías Y en su décima sexta edición Que se lleva a cabo del 16 de octubre al 11 de noviembre Tendrá 18 disciplinas Entre las que destacan oratoria, ortografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, fotografía El torneo de ajedrez Y los tradicionales concursos de canto, baile coreográfico y altares de muerto Que son llevados al centro de la ciudad Asimismo del desfile inaugural En esta edición juglarías suma sus actividades El concurso de historia de Tepatitlán Donde los jóvenes podrán demostrar sus conocimientos acerca de nuestros antepasados Y de los hechos que han encaminado a lo que hoy somos Sin dejar atrás las exposiciones de artistas reconocidos de Tepatitlán El impacto de juglarías es grande Al sumar a más de 65 mil asistentes en todas sus representaciones Y poco más de 2.700 alumnos y docentes Que sin obligación, pero con la bandera de promover e impulsar las bellas artes y sus manifestaciones Participan al inscribirse a una o más disciplinas Hoy juglarías es una invitación permanente A construir juntos, comunidad estudiantil y sociedad Un Tepatitlán lleno de arte, cultura, tradición y colorido Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepatitlán!